Perfecto Ramírez fue presentado a audiencia indagatoria por el delito de amenazas a muerte y daños. Él cuenta que le quebró la celosía a la casa de su vecino, porque supuestamente lo golpeó con el machete. Era el problema porque yo siempre cuando él me miraba, siempre cuando él me miraba, entonces yo quisiera que él me hubiera hablado y me hubiera salido, amigo, arreglemos el problema de la celosía y me disculpa por el delito que yo hice. No se hubiera llegado a un... ¿Usted le quebró la celosía? Sí, y él me pegó también, pero primero él buscó el problema, pero se llegó casi a los cuatro meses y yo pensaba que nunca íbamos a llegar a este problema de llamarme aquí, pero sí. ¿Por qué le quebró la celosía a usted? Simplemente porque venía muy enojado por los golpes que él me dio con el machete, porque cualquiera se enoja y entonces... ¿Y lo golpeó? ¿Andaban tomados? Sí, andaba tomado él y yo estaba empezando a beber dos cervezas y le di la espalda y nunca pensaba que andaba una arma blanca él, un machete y entonces me... No, pues solo así, por el canto, así por el lomo, me pegó tres hinchazos y entonces al final de eso salí corriendo yo. No, salí corriendo porque tampoco me voy a regresar a buscar la muerte. Dijo que es más hombre aquel que se corre que el que busca el delito y entonces yo me corrí, agarré una piedra para que medio se retire a él, pero para entretenerlo, no para pegarle y entonces salí corriendo yo y me vine para la casa y siempre me siguió y entonces me tocó yo defenderme con una piedra y le pegué a la celosía. La celosía, pero no era para que hubiéramos llegado a este extremo, y no que hubiéramos llegado al acuerdo, al final de eso hubiéramos llegado a un acuerdo y yo la hubiera ido pagando poco a poco. Mientras tanto, muy preocupada, llegó doña Carmen García, que cómo le van a pagar un abogado privado a su hijo si apenas de la venta de especias tienen para el diario. Todo el que tiene cantina, va a que tiene que tener paciencia. Venga, no es... Este, este, tiene que tener paciencia, ¿verdad? ¿Cuál es dueño de la cantina? Sí, es cantina y es barbería. Bueno, mi hijo más antes de dos años tenía de estar enfermo de la mentalidad, pero como no se dejó con la esposa, él me buscó a mí, ¿verdad? Entonces, él me busca a mí, vengo... Entonces, ¿verdad? Entonces, él hace como seis meses o cinco meses era, pues. Entonces, él se fue a que le vendieran... Él andaba, andaba resurándose y que le vendieran una cerveza. Entonces, el hombre lo que hizo fue pecharlo y golpearlo, pero en la calle. Entonces, no tuvo más tiempo de él agarrar las piernas y quebrarle el vidrio, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Pero que si él dice que, que lo amenaza a muerte, no. Mi hijo es un hombre que, bueno, que no... Que él no es malcriado, pues. Eso es todo, porque es el delito que él ha hecho por lo quebrarle el espejo. ¿Solo por eso? Sí, solo por eso. ¿Cómo se pone? No, porque nosotros... Yo ahí están... Yo nunca les he dicho una mala palabra. No, ¿para qué? ¿Y de qué sobreviven ustedes? Este, no, yo... Nosotros vivimos sobre de ese condimento, pues. ¿Ustedes lo preparan? Sí, yo lo preparo. Para que venimos a entregar ahí al mercado. ¿Cuánto gana diario? Gana poquito, no mucho. Gracias por el pan de cada día. El detenido también dijo que está dispuesto a reparar el daño, pero poco a poco, porque se le hace difícil reunir todo el dinero. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.